¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta. Estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. Yo no sé pa' ti, pero pa' mi esto es más que un gasto de saliva. Entrada a la paz, salida de mi ira, esta es mi forma de vida. Soy quien se inspira de las cosas más sencillas, la hojilla pa' la antifaza. Quien jamás verás, me rodillas, contra el hilo y base. Mi hermano Black, Kamikaze, Afromag y Sombra son la inspiración del cáncer. Tuve ni restis, wanna battle, but no hay chance. Si mil letras fueran balas, rimaran el paz descansen. Let me try it, te aseguro que todos caen. Give me the microphone and I will set it on fire. Ray, su can, give it easy. We the tight flow que te lo pone difícil. Yeah, we are the hip hop de la, you very good killa, but my rap estela. We are the hip hop de la, si quieres admira o si quieres conspirar. Si me das un chance, yo te demuestro cómo se hace. Así le subes al parlante cuando estemos sobre los compases. On the ground, hip hop hop, en guarnición ante cualquier imperio. Aquí está su rebelión si nos comparan con alguno. De que tú vamos a distrarse sin danos las de importarte. Y eso es lo interesante, que el talento innato es lo que no sale por los poros. Entonces en el futuro no hay quien pueda con nosotros. We are the real hip hop, no se confundan. Nos tomamos la molestia de sacar rap de las tumbas. We be the bomb diggiri de Mike Masters. Respect the clan con más casta. We are the real hip hop, no se confundan. Nos tomamos la molestia de sacar rap de las tumbas. We be the bomb diggiri de Mike Masters. Las respeta el clan con más casta. Tengo tinta. Pasa el pico. A ver, loco, o sea, yo creo que Kansu es una de las duplas como más letales. Porque, o sea, ellos realmente, parece que no les cuesta armar bombas. Da bomb, ¿no? Viene como ahí al, viene como al pelo. Bueno, pero es como la interacción, la manera musical de armar todo esto. O sea, me parece que ellos dos eran altos dúo. Y sí, para mí, como dicen por acá, Jivek. Sí, o Jivek o Afro. Me parece que capaz que Afromag tiene el estilo de beat. Capaz que tiene más onda Afromag por el audio del tambor. Pero me puedo llegar a equivocar. Pero sí, a mí por lo menos me parece un poco más Afromag el beat. Pero igualmente, o sea, qué bueno, loco. Y Ray One no se queda atrás. Eso es lo que me gusta también. Es como que se une muy bien a la intensidad. Porque ellos tienen una manera muy particular de rapear, ¿no? Porque van a todo o nada, ¿no? Si realmente se suben a una pista así, se suben como hardcore al palo. Entonces, está bueno que Ray One esté a la altura de ellos, digamos. De intensidad, ¿no? Ahí, al palo con ellos. Y hace que también todo se levante y todo sea súper adrenalínico, ¿no? El tambor, el audio del tambor me vuelve loco. Me vuelve loco. Respeta al clan con más clas. Tengo tinta, pa' salpicar tu cara y tu pinta. Soy el compositor de tu canción favorita. Nada más compitan pa' enseñarles cómo se hace. Que no por casualidad, mi clan se llama Super Mass. Me sobra clase, I got the skills sobre bases. Y la capacidad para lograr lo que me trazo. Y I know why, city like Maratay. Relencers with the council style. We be the bomb digity de Mike Masters. Respeta al clan con más clas. Hipócrita, soy antio, flanco, salvario, son dueños del ritmo. Y una hora más tarde cantar un tema contra el racismo. Y pa' mí no es lo mismo hablar de tu mal proceder. Yo te haré ver que no me alcanzarán ni volviendo a nacer. Ya que sin un cifre, viene y pretende que no hable. O de pegarme en su puta, señora madre, pues cobarde. No forma parte de mi lenguaje cuando muera. Hasta mis enemigos me harán homenaje. Por supuesto, sabelo todo. Agarrando mal profona, deshonrando el hip hop. Without the skills, solo un bocholo. Because the nera, I'll keep hot. Never die, it's the time Maratay. Everything's with the council style. ¿Y qué le vas a decir? Si estás viendo un gran MC. Defendiendo la verdad como Martin Luther King. So, I got a dream. ¿Qué dice así? Menos fake MC. Más apoyo para lo que es de aquí. Es que el no hay, city like Maratay. Relance this with the council style. We'll be the bomb digity de Mike Masters. Respect the clan con más casta. El no hay, city like Maratay. Relance this with the council style. We'll be the bomb digity de Mike Masters. Respect al clan con más casta. We are the real hip hop. No se confundan. Tomamos la policía de esa carrera de la studio. We are the real hip hop. No se confundan. We are the real hip hop. No se confundan. Nos tomamos la policía de sacar rap de la studio. We are the real hip hop. No se confundan. Relance this with the council style. Deingotita. Más salpica tu cara y tu pinta. Relance this with the council style. No por casualidad mi clan se llama supremacist. Relance this with the council style. Menos fake MC. Más apoyo para lo que es de aquí. Relance this with the council style. Nos tomamos la policía de sacar rap de la studio. relance is with the conscious yeah yeah can't write one loco es Ashivek se me hacía más afro pero bueno Ashivek igualmente sigue siendo uno de los mejores beatmakers de Cannes pero me pareció súper interesante son estas cosas que yo siempre les hablo de cuando hay varios en un beat me gusta mucho como iban tirando el estribo y abajo iban haciendo como un estribo paralelo que quedaba tan bien en la melodía muy clavado para que los demás vayan interactuando pero aún así estaban cantando ahí los tres, eso está buenísimo ese estribo es imposible no romperte el cuello con estos temas porque se nota el hambre se nota ese rap puro y ellos tres son buenísimos loco, son buenísimos pero me gustó mucho eso ese detalle que yo siempre lo hablo en los feeds el hecho de che, no sé primero uno después el otro o sea vayan probando esas diferentes maneras de poder interactuar en un mismo beat y acá hay un claro ejemplo o sea hay un clavadísimo abajo creo que era Zupa clavadísimo abajo que está ahí tirando, tirando, tirando y digamos tirando esa línea de estribo y arriba los demás van repitiendo partes de su estribillo me encanta me parece muy inteligente esa manera de armar el estribo también loco che significa Gracias.